Estamos en, como dije, en la tercera conferencia sobre el ciclo internacional de conferencias que ha organizado esta veeduría nacional del control social del patrimonio cultural sumergido de Colombia, de la cual tengo el honor de ser el director general. Quisiéramos presentar inicialmente un saludo, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecemos sinceramente el apoyo, la difusión que le demos a esta clase de ejercicios de empoderamiento, de identidad, de la ciudadanía, en los temas que nos atañen a todos. Quisiera repasar rápidamente cuáles son los objetivos que perseguimos en este ciclo de conferencias. Pues inicialmente, obviamente, dar a conocer la gestión que ha adelantado esta veeduría del patrimonio cultural sumergido de Colombia. Hasta ahora, obviamente, pues los actos se reducen al patrimonio cultural sumergido representado en el Galeón San José, quien ha estado en emergencia y esta veeduría realmente nació con el objetivo de proteger puntualmente este bien, aunque la idea es que su experiencia y su aprendizaje pueda servir de bases para poder defender otros de nuestros especios que están en nuestras aguas colombianas. Y yo pienso que la academia ha estado muy buena, ¿no? O sea, hemos aprendido bastante y queremos compartir con ustedes todo lo que hemos hecho. Tuvimos una primera conferencia el día 22 de mayo. La dictó el doctor César Augusto Duarte, abogado demandante, un lujo de abogado, un ex magistrado por décadas, ¿no? En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, un hombre curtido absolutamente, un hombre que también prestó servicios en la Procuraduría General de la Nación. Y no hubiéramos encontrado los colombianos mejor defensor que este gran hombre que es el doctor César Augusto Duarte. En la segunda conferencia, pues, iniciamos un ciclo que tendrá varias entregas de parte de este director de la veeduría, donde hemos iniciado por las acciones judiciales que hemos entablado y el desarrollo que han tenido estas acciones en la justicia, pues, cómo hemos logrado, en cierta manera, defender el precio del Galeón San José. Y finalmente, pues, concientizar a la ciudadanía de la importancia que tiene que nos unamos y que no veamos esto como la bandera de un grupo de ciudadanos, como si ellos estuvieran distantes de nosotros. Este es un movimiento que tiene su origen, estas veedurías tienen su génesis en la Constitución del 91. Es una herramienta que nos entregó esta Constitución a los ciudadanos para poder ejercer control social sobre los intereses y que no sean solo nuestros políticos los que tomen las decisiones y que, en cierta manera, los ciudadanos nos hagamos ver y tengamos dientes ante las acciones que emprendan nuestros dirigentes. Entonces, la idea es que se identifiquen, se unan, compartan, traigan más gente. Esto va a estar buenísimo en adelante. Les aseguro que no va a haber una sola conferencia que no les impacte en su contenido, en sus denuncias. Y, bueno, sin más, quiero hablarles un poco de nuestro invitado. Es un sociólogo regresado de la Universidad Nacional. Un hombre de unos valores absolutamente admirables. Es una persona valiente y, sin más, porque su presentación será algo que vamos a ver en breve. Es supremamente interesante. Los dejo con el doctor Leandro Ramos. Y les garantizo que esta presentación será algo de lo más impactante que hayamos visto. Es un ejercicio académico donde vamos a seguirle los pasos que él académicamente nos va a mostrar en esta metodología de la investigación que ha aplicado. Y realmente les garantizo que esto va a estar fabuloso. Bueno, sin más, el doctor Leandro Ramos. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación a participar en el ciclo de conferencias sobre la verdad y toda la verdad sobre Miguel León San José. Un agradecimiento también en especial a ti y a todos los colaboradores en la veredad nacional del país. y la nación están en deuda con todo el trabajo que ustedes han realizado. Y ya llegará la hora en que podamos reconocerlo y agradecerlo públicamente. Mi exposición se llama de cómo se montó la trama de expolio del Galeón San José. Soy un investigador y constructor independiente. En este momento estoy adelantando un estudio criminológico, el proceso de contratación de búsqueda, excavación y tratamiento al Galeón San José. El método de trabajo es muy sencillo, debe ser, como el de todas las ciencias sociales, encontrar unos hechos, unos hechos sociales y analizarlos. La fuente fundamental es información pública y documental. La gran mayoría de ella se encuentra publicada, de hecho, en el libro que tú publicaste el año pasado. Ahí se encuentra buena parte de esa información que es una mina completa de conocimiento sobre cómo opera el gobierno en materia de patrimonio cultural sumergido. Y hay un marco de análisis con el cual se realiza este análisis, el ordenamiento jurídico, las maneras por las cuales se adelanta la gestión pública y las concepciones generales sobre ciencia y cultura, que tanto tienen que ver con patrimonio. Ahora bien, ¿cómo se puede calificar la asociación público-privada entre el Ministerio de Cultura de Colombia y MAC, que es la empresa contratista que en este momento está optando por intervenir el Galeón? Y estas hipótesis pueden ser de diferente tipo. La calificación, la primera es que es una asociación o una APP virtuosa o es apenas aceptable o es una APP alternativa. Podría haber otras, pero esta es una manera de hacerlo. O es una APP equívoca, ¿no? Tiene errores incluso eventualmente superables. O es una APP aberrante, es decir, completamente alejada de la legalidad y de la legitimidad. Y para poder establecer finalmente a qué nos estamos enfrentando, el primer hecho que quiero que revisemos acá es una entrevista en la W Radio a Santos, el presidente del periodo anterior en Colombia, que realizaron el 17 de diciembre de 2015, a pocos días de haberse anunciado el descubrimiento de la ubicación del Galeón. Se llama Así se llegó al Galeón San José. La encuentran en YouTube con mucha facilidad. Quiero destacar algunos apartes. El primero de ellos, el periodista Jorge Sánchez Cristo, le dice, el San José es otra de esas operaciones suyas, como la operación Jaque, de un secretismo único en un país donde se sabe todo. El cuento es fascinante y no sé si lo quiera contar. A lo que Santos responde, abro comillas. Se lo cuento, se lo cuento. Que es una partecita de una historia maravillosa que quedará en los libros de la historia. Pero cómo llegamos a un personaje que fue clave en todo este episodio. Un señor parecido además a Hemingway. Pelo blanco con barba blanca. Y continúa Santos diciendo, ese señor se encontró un mapa en la biblioteca del Congreso Americano, un mapa inédito, que tenía unas informaciones que no tenía ningún otro mapa. Y como ese señor conocía toda la historia del Galeón y todos los factores y los hechos, alrededor de dónde se hundió el Galeón, los vientos, como cuáles eran los vientos en ese momento, entonces ese mapa le dio a él una información adicional que le permitió concluir dónde estaba el Galeón. Pues acá hay que destacar dos cosas. Santos se está afirmando que es un mapa inédito y que ese mapa permite concluir dónde salga el Galeón San José. Después cuenta en la entrevista que condujo a este señor de la barba blanca a funcionarios del gobierno para que verificaran la información y que uno de ellos, el director del ICAN, después de una reunión de cuatro horas, terminó diciendo que este señor sabe exactamente dónde está el Galeón. Palabras de Santos. Y después, más adelante en la entrevista, él dice, él no es un cazatesoros, él no vendrá, él no va detrás de la plata, él realmente tiene una vocación antropológica, histórica, cultural. Y continúa Santos en otra parte. Dice, este señor se consiguió la financiación, justificando por qué el señor de la barba blanca fue el que descubrió el Galeón. Dice, este señor se consiguió la financiación y hay un porcentaje para atender todos estos gastos y para, digamos, retribuir a la empresa que se creó, socia, subrayo esa parte, del Ministerio de Cultura de la Armada del gobierno colombiano, de lo que no sea patrimonio, como lo establece la ley. El periodista retoma y señala, bueno, el tesoro lo encuentra un equipo colombiano en una alianza público-privada en territorio colombiano. Así que no hay nada 50 y 50. Ahí es un negocio para sacar el patrimonio histórico. Y si hay los miles de millones de dólares, no se van a compartir con nadie, como tratando de recoger todo el argumento de Santos en ese momento. Y Santos avanza y señala y dice, bueno, hay un porcentaje que no es del 50, es lejos del 50. Y él le dice, o sea, más parecido al 10 que al 50. Y él termina diciendo, esa es reserva del sumario. Ahora bien, esos fueron los primeros datos oficiales de la gestación de la APP dados a conocer al público por el propio presidente de Colombia. De ahí la importancia y el valor que tiene esa entrevista dada en 2015. Pero analicemos exactamente qué podemos extraer de esa entrevista. Primero, que nace a partir de un encuentro personal de Santos como presidente. Eso resulta claro. Segundo, que la APP se asigna a un señor al cual le comprueban sus conocimientos únicos y la posesión de un mapa del tesoro inédito. Tercero, que al señor le asignan la APP porque, entre comillas, se consigue la financiación. Y también, entre comillas, crea una empresa para ser socia del gobierno colombiano. Cuarto, que no es un señor empresa cazatesoros, porque en este momento no se sabe si es señor empresa. Que no es un señor empresa cazatesoros, pero en todo caso van a ser retribuidos con un porcentaje de los bienes contenidos en el naufragio. Es decir, toda una contradicción en una sola entrevista. No es cazatesoros, pero van a recibir una retribución con un porcentaje de los bienes. Quinto, que ese porcentaje está lejos de ser el 50% de los bienes. Sexto, que es una iniciativa privada, pero además dice en la entrevista que va a estar bajo la dirección del ICAN. Al fin, ¿qué? Séptimo, que el gobierno seleccionó y vinculó un Dream Team, un equipo de ensueño multidisciplinario, del cual reservaban su identidad por ser un asunto de Estado. ¿Para qué esconder un Dream Team? ¿Para qué escoger esconder quiénes son esos jugadores de ensueño que estarían a cargo del proyecto? Pero, bueno, hay un asunto de Estado. Vamos a ir viendo después de qué se trata el asunto de Estado. Con esa entrevista, entonces, es completamente válido metodológicamente empezar a hacer una verificación de los datos, de los hechos que existen. Y de las declaraciones oficiales. Porque una cosa es lo que está contenido en documentos y en registros y otra cosa es lo que nos cuentan a los colombianos las autoridades públicas. Y acá es donde comenzamos a analizar lo que puede haber ocurrido realmente. El primer capítulo de la historia va hasta 2010, pero no sabemos exactamente cuándo comienza. Lo que es cierto por la evidencia hasta ahora recogida es que Santos tenía planeado adelantar las acciones necesarias que le permitieran comercializar bienes constitutivos de patrimonio cultural subacuático desde antes de ganarse en 2010 la presidencia. Algunas personas que han investigado el asunto han encontrado que incluso era muy activo en el gobierno no gaviria precisamente en la época en que otro falso arqueólogo que terminó preso Thompson creo que Francisco tú ya hablaste de eso en la pasada conferencia él estaba muy activo en esa época tratando de flexibilizar la ley para que permitiera comercializar bienes patrimoniales y es decir desde 1992 93 94 ya hay un interés de Santos en encontrar la manera de sacarle provecho a estos bienes del patrimonio de la nación y entonces desde mucho antes él venía preparando el camino para tal efecto para lograr esa comercialización había preparado el camino enganchando interesados y figuras de alto nivel como aquellos que conforman esta figura del Estado colombiano bastante pobre en su alcance técnico la Comisión de Antigüedad de Náufragas había enganchado otros altos cargos públicos los cuales todos serían esenciales para gestionar aprobar y defender la instauración de sus proyectos de comercialización y especialmente por la corona de todos el Gateón San José de ahí que cuando él llega a la presidencia 7 de agosto del 2010 inmediatamente retira un proyecto de ley el 043 de 2010 que había sido erradicado por la ministra de cultura del segundo gobierno Álvaro Uribe el cual excluía la posibilidad de comercialización es una prueba reina de como el plan se encontraba perfectamente estructurado desde mucho antes de llegar a la presidencia para que retiran un proyecto de ley que excluía la comercialización un proyecto de ley que además había sido trabajado durante mucho tiempo por especialistas científicos académicos auténticos y genuinos que sabían que la comercialización era el tabú absoluto en materia de patrimonio en general pero también de patrimonio subacuático bueno en todo caso lo primero que hace la nueva ministra de cultura del gobierno de Santos es retirar ese proyecto y después de retirarlo vamos a ir aquí únicamente con los hechos en esta parte viene el segundo capítulo 2011 al 2013 después de retirarlo hasta octubre 11 de 2011 él radica su proyecto de ley de comercialización de bienes patrimoniales subacuáticos es decir ya con claridad esta es la agenda que deseo para los bienes patrimoniales de la nación que están sumergidos y que lo que hace en ese proyecto de ley sin ningún tapugo primer punto desclasifica y fragmenta bienes patrimoniales de contextos de contextos arqueológicos según el criterio de repetición que hay un lenguaje algo técnico pero eso es lo que lo que lo que introduce a través de un criterio de repetición que no tiene ninguna ningún soporte dentro de la academia ningún soporte dentro de la ciencia ni dentro de la cultura introduce el tal criterio de repetición y eso lo que hace es fragmentar la idea de que unos bienes sumergidos pueden fragmentarse pueden dividirse por semejante criterio ya vamos a ver qué significa realmente repetición pero además dice claramente ese proyecto de ley que se excluye el patrimonio de las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto cualquiera sea su origen tales como perlas orales piedras preciosas y semi preciosas arenas y maderas pero también se excluyen los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal antes tales como monedas y lingotes es decir iba dirigido claro sin ningún tapugo para poder comercializar piedras preciosas y monedas y lingotes de materiales con valor comercial también introduce la opción del régimen de contratación mediante app accionación público privada y le impone la confidencialidad al sitio del adias dentro del proyecto de ley y por último instaura al consejo nacional de patrimonio cultural que va entre comillas cita el consejo como instancia de clasificación y decisión de bienes patrimoniales extraídos de naufragios con estas cuatro variables pensaban conseguir y siguen esperando conseguir que se logre comercializar el galejón san conse y sus bienes pero especialmente aquellos que acabamos de mencionar y el régimen de contratación y el papel del consejo nacional de patrimonio cultural eran las cuatro claves para poder lograr el objetivo estamos en el 11 de octubre de 2011 que sigue después un proceso de validación en el cual pues el gobierno experimenta una fuerte oposición de medios especializados de académicos de científicos de todo el mundo de representantes de la UNESCO y le dicen no puede usted comercializar bienes de patrimonio eso está completamente prohibido desde hace varias décadas en el planeta o por lo menos en el planeta civilizado del cual todos compartimos valores comunes y sin embargo el proyecto de ley pues se defendió y se decían cosas desde el gobierno como que como están las cosas hoy decir sin esta ley el patrimonio subacuático no es ni para Dios ni para el diablo decía la ministra de cultura como si el patrimonio pues pudiera definirse un propietario de él y esa era la forma de justificarlo pero en todo caso lo que ocurre entre el 2011 y el 2014 en este proceso que estamos analizando es otro tipo de acciones que vale la pena considerar mientras se está avanzando en la consideración del proyecto primero en noviembre de 2011 cambia la dirección del ICAM y colocan a dos personas dirigidas a promover el proyecto de ley esa fue su tarea cambiaron a ese equipo técnico lo sacaron con rudeza y colocan a alguien completamente favorable al proyecto de ley en segundo lugar pues logran la aprobación el 30 de julio del 2013 también se aprueba la ley de transparencia y hay que tener esto en cuenta el 6 de marzo de 2014 ya lo van a ver porque logran aprobarla el 11 de noviembre de 2013 es decir unos meses adelante de la aprobación de la ley inmediatamente se activa en Inglaterra Maritime Archaeology Consultants Limited o MAC que será la empresa que será socia la socia del gobierno Santos en la APP es decir es evidente que estaban esperando la aprobación de la ley y pasan inmediatamente a activar una empresa tal cual como lo dijo incluso en el relato sin ningún tapujo y aquí cabe una notación que es importante no cabe que empresas sin experiencia contraten con el Estado eso lo saben todos los empresarios del país pero esto nunca fue un impedimento para que MAC lo consiguiera avanzar y permanezca aún hoy en día con atribución de derechos por parte del gobierno actual pero además la oposición ciudadana el esfuerzo de muchas personas indignadas y aterradas con lo que está ocurriendo pues llevó por ejemplo a demandas ante la Corte Constitucional de la ley sin embargo la ley hay que decirlo se blinda y se fortalece mediante la sentencia que expide el 29 de abril de 2014 la C264 no pasa nada en realidad respecto al espíritu de la ley y vamos a revisar incluso el alcance de lo que ocurre con esa sentencia más adelante y ya con esa validación que en Colombia es algo así como blindar completa y absolutamente una decisión de gobierno el gobierno avanza en expedir el decreto reglamentario en septiembre 5 de 2014 el número 1698 lo que es claro por los documentos todo tiene un soporte en los registros que alcanzaron a dejar sobre sus actuaciones durante todo el 2014 es claro que trabajan bajo secreto Santos y Mac preparando la fase de búsqueda del galeón es decir preparando lo que se llama técnicamente en la ley la fase de prefactibilidad de la APP ahora entramos al capítulo cuarto 2015 entonces 2013 la ley 2014 su validación organización y terminar de reclutar a toda la camarilla que necesitaban y en el 2015 muy rápidamente recordemos perdón que acababa de posicionarse además y de pasar Santos a ganarse su segunda presidencia ¿no? el año 2014 fue el año de la reelección y seguramente pues ahí también hubo una incertidumbre que le dieron tiempo para que más bien esperaran hasta 2015 y Mac y su director alias Barba Blanca o Montañez radicaran la propuesta de prefactibilidad el 27 de enero de 2015 algo muy importante no se publica el nombre completo de la empresa en el registro único de asociaciones público-privadas transgrediendo así la ley específica de APP como los principios de la contratación pública y los derechos de terceros interesados recuerden que hasta el 2018 aparece con claridad quien es el futuro contratista u originador y nadie sabía con quien se estaban realizando todas estas negociaciones pues la ley obligaba bajo los principios de la contratación pública y de la transparencia que en estos casos mínimos se tiene que saber quién es el que está tramitando una iniciativa privada y si se hubiera conocido en el 2015 que era Maritime Archaeology Consultants se hubiera podido establecer que era una empresa que estaba vinculada con Ocean Infinity que es una empresa a su vez inglesa ligada a la industria de casatesoros internacional y el panorama se hubiera aclarado el 27 de enero de 2015 a los dos tres meses de haberse anunciado el hallazgo pero claro se oculta el nombre y continúa como si nada el proceso y en esa app ahí se alcanza a ver en pequeño pues el texto la propuesta contenía este documento se llama propuesta metodológica para separar evaluar y distribuir equitativamente los bienes no patrimoniales como son las monedas lingotes y las gemas ajustándose a lo presente de la ley 1675 que rige sobre los naufragios recuperados en Colombia por alias montañés el solo título pues es insoportable realmente creer que se haya podido aceptar una propuesta con semejante con semejante encabezada lo que hay de ahí en adelante está en el libro es simplemente el desarrollo de esta propuesta aberrante de de separar bienes y de hablar con toda tranquilidad de cómo va a ser la repartición este seguramente es un proyecto de repartología ¿no? una nueva disciplina científica que estaba creando seguramente en ese momento el gobierno Santos y además la propuesta tenía el siguiente texto un resumen histórico del Galeón San José también por montañés el documento pues no pasa de 10 páginas no es ni resumen no es ni siquiera un estado del arte pésima citación ningún nivel de desarrollo histórico del problema alrededor del Galeón y uno solamente le queda pensar si realmente eso fue lo que se radicó o es un chiste ¿no? pero lamentablemente los documentos oficiales contienen ambos como el soporte del proceso de búsqueda del Galeón ya quisieran los arqueólogos de Colombia recibir semejante trato cuando era virtuosa la gestión de la arqueología en el país y tenía que obligarse a demostrar todo un programa científico para hacerlo pero bueno haya eso continuemos con los hechos ¿qué pasa enseguida? el Ministerio de Cultura el 10 de abril de 2015 coloca las siguientes condiciones a la empresa para aceptar la APP dice que la va a remunerar con el 10% de los elementos que no constituyan patrimonio cultural le señala que la infraestructura de conservación y operación de museo será por un periodo mínimo de 20 años también que debe hacer una reconstrucción de la réplica del barco y que tiene que hacer una inversión mínima de 40 millones de dólares que depositará en una fiducia y este oficio que es el que ustedes ven en la esquina derecha introduce contrariando la ley una doble forma de retribución para el contratista la cual continúa vigente y termina con la edición de una tercera modalidad de remuneración las APP como todos sabemos son la modalidad de contratación de obras de infraestructura vial en todo el mundo en todo el planeta y por lo general la fórmula muy sencilla se le entrega a un concesionario la construcción de una vía la cual él explota después durante un periodo de 20 30 años mediante el cobro de peajes a quienes circulan por esas vías pero no le entrega más por supuesto ninguna forma más de remuneración aquí el gobierno Santos le estaba entregando y le estaba ratificando al contratista que no solamente iba a poder explotar comercialmente un museo durante 20 años el gran museo el sipote museo de Galeón San José en expresión de Santos sino que además pues se podía llevar el 10% de los bienes que no se declararan patrimonio cultural ¿qué hace Mac? rechaza de facto estas condiciones Mac rechaza increíble las condiciones que le impone el gobierno fija otras y además solicita amablemente que le otorguen no el 10 sino el 20% de la remuneración oficio que está debajo de la señora ministra y antes de conocer cómo evolucionó esa negociación aquí hay un hecho importante que hay que tener en cuenta voy a ir más rápido sobre él el ICAN impone mediante resolución del 1 de junio a pocos días el secreto a todo lo que refiera a la documentación sobre patrimonio cultural sumergido que expide el ICAN y pongan atención a esto y por aquellas entidades públicas o privadas involucradas en la intervención de este patrimonio y de la que tenga conocimiento el instituto es decir sobre todo le impuso el secreto una resolución de un señor a cargo de un instituto de ciencia que por definición es abierta al escrutinio público pero además se justifica en la ley 1712 de 2014 que establece como excepción al acceso a la información aquella que aquella carácter pública reservada cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en circunstancias que versen está bastante mal redactada toda esa parte pero que versen sobre defensa y seguridad ciudadana o seguridad pública ¿por qué termina siendo este ICAN? bueno porque se dan cuenta que la ley de transparencia les impedía mantener el secreto sobre todo lo relativo a la gestión de patrimonio cultural subacuático y entonces se apresuran a justificarla por una de las 11 razones que autoriza la ley que es la defensa y la seguridad nacional ni siquiera es esos términos que utiliza en este caso el director además qué sentido tiene bastante inconsecuente e incoherente decir que se va a proteger por seguridad ciudadana el patrimonio cultural subacuático pero entonces fíjense cómo logran ir cerrando las eventuales brechas por las cuales se pueda terminar viendo lo que están realizando en secreto y a partir de esa resolución pues se amparan para ponerle el sello de secreto a todo lo que realicen y volvemos a la parte final de la historia en 2015 la respuesta a las condiciones anteriores por parte del Ministerio de Cultura es decir a ese rechazo que le hizo MAG solo se conocerá formalmente hasta marzo de 2018 donde no solamente las acepta sino que termina multiplicando los beneficios económicos para Margo finalmente termina autorizándose el comienzo de la APP en la etapa de exploración el 26 de mayo de 2015 con 256 kilómetros cuadrados que se amplía a 1511 kilómetros cuadrados después y el 4 de diciembre Santos anuncia encontramos el galegón San José abajo el día del anuncio con algunos de los integrantes de esa comisión de autor de antigüedades náufragas y bueno pues para la historia quedan dos rectores de universidades haciendo parte del anuncio ¿no? hagamos un análisis de esta primera ronda de hechos para entender cómo iban las cosas hasta este punto lo primero la comercialización de bienes de patrimonio cultural obedece a un plan liderado por Santos directamente para modificar el ordenamiento jurídico y asignar directamente a sus conocidos socios las oportunidades de exploración y posterior explotación de naufragios rentables es claro ya al 2015 era claro con información que existía ahora probablemente Santos y Montañez bajo el control del primero echan a andar el plan a partir de agosto de 2010 de ahí el retiro inmediato del proyecto de ley anterior y por tanto mi hipótesis en este caso es que Santos y Montañez se conocían desde mucho antes de que Santos fuera a llegar a ser presidente y sabían tenían muy bien organizado cuáles eran las rutas y los cambios que tenían que hacer para lograr ir por el Gareón San José y por sus entre comillas tesoros ahora bien cómo lo logran durante todo este tiempo cómo logran pasar ley sentencia en la corte en fin Santos logró reunir para tal efecto a una camarilla operativa voy a trabajar acá un concepto todavía preliminar de servidores corruptos en funciones públicas pero también una camarilla de soporte político aquí grandes figuras expresidentes vicepresidente ministros de soporte también en los medios de comunicación que se caracteriza por ser sumisa y diferente hacia adentro hacia el líder además del proceso pero fiera y efectiva hacia afuera hacia los académicos hacia los científicos hacia los artistas etcétera continuamos el análisis ahora ¿es admisible en el 2010 bajo algún marco legal científico o cultural la comercialización de objetos de naufragios de más de 100 años? la respuesta es simple es no no es posible no es admisible a nadie se le ocurre dentro del dentro del sistema de valores compartidos si se quiere la civilización occidental pensar en comercializar objetos patrimoniales luego lo que ocurre es que Santos introdujo dentro del ordenamiento jurídico junto con todos aquellos que participaron en su aprobación y validación unas líneas con esta ley y el decreto reglamentario unas líneas de código malicioso una especie de virus informático jurídico además un troyano mutante el cual riñe de modo evidente como se lo advirtieron en su momento y hasta el día de hoy con el derecho internacional la constitución política y la ley general de cultura de Colombia esa ley 1675 y todo el aparato jurídico que viene después de esta y que permite esta APP no es más que un troyano mutante un troyano leguleyo que no tiene nada que ver con los principios y con el desarrollo jurídico que ha que se ha desarrollado en Colombia y que está en sintonía con las prescripciones del orden internacional ahora ¿podía cubrirse legalmente la APP con la tenaza del secretismo de Estado? no tampoco el propósito siempre fue muy simple fue ocultar las negociaciones adelantadas bajo formato privado de cualquier indagación pública violando la ley de transparencia y la naturaleza de un proyecto de estas características la ciencia y la cultura son transparentes son abiertas las discusiones del método científico son siempre para ser contrastadas falsificadas verificadas etcétera no cabía en ningún momento desde el proyecto mismo de búsqueda del galón haberle impuesto el secretismo de Estado una parte importante el mapa el relato del mapa del tesoro carece de soportes está la hora en que el Congreso norteamericano la biblioteca del Congreso no nos ha dicho nada sobre la fantástica historia de tener un mapa inédito que nadie conocía pero además las inmensas áreas asignadas para la exploración AMAG demuestran que su valor como indicación inédita y precisa de la localización del galeón es falsa es un insulto además por la vía de la infantilización decir que aquí había un mapa del tesoro con una cruz encima donde estaba indicando el hundimiento pues es insultar la inteligencia de todo un pueblo y de la humanidad completa las 256 kilómetros cuadrados pues son una X bastante grande media sabana de Bogotá para que se lleven una idea y después 1511 kilómetros cuadrados evidentemente el mapa simplemente era una falsa una farsa y con eso no tuvo ningún reparo de justificar Santos en el 2015 que había comenzado todo el proyecto ahora octavo probablemente y dado el prontuario criminal de alias Montañés que está en la red está en internet todos pueden conocer su pasado como casa tesoros su vieja permanencia en la lista Clinton la indicación de la localización continuo que este utiliza que Montañés utiliza para dar con el galeón en realidad procede del hurto de información del anterior denunciante del hallazgo de Cicerce Armada aunque falla en el primer intento falla en los 256 kilómetros sin embargo cuando amplían el polígono y con las infidencias de los documentos oficiales de la Armada y de la IMAG buscan cerca de la misma área donde había encontrado Cicerce Armada y muy rápidamente llegan al sitio del naufragio de ahí que no es coincidencia que la que la resolución que amplía el perímetro se expide en octubre de 2015 y en diciembre 4 pues ya se estaba anunciando el hallazgo y bueno cuando se ha dicho que hubo infidencias en los documentos oficiales puede ser pero también puede ser como hipótesis falta falta llegar algún día mediante entrevistas a determinarlo si es que en realidad la Armada se vio prácticamente arrinconada para señalar que ese cuadrante que estaban comunicando y donde estaban las coordenadas de Cicerce Armada tuvieron que dárselo a Santos y a su equipo muy bien aparte de Montañez punto noveno primera ronda se encuentra el director del ICAN quien no es un arqueólogo de ninguna clase plenamente comprobado y quien nunca ha mostrado el acta de la reunión de cuatro horas que sostuvo con Montañez durante la cual pudo establecer la exactitud de la información que este poseía vemos la entrevista de Santos ahora como logró establecer que Montañez estaba diciendo la verdad o sea de que hablaron realmente porque sabe tan convencido de decir que Montañez sabe donde está el Galeón San José esto no tiene ninguna explicación y de nuevo como no hay acta pese a que es un funcionario público pues todo apunta más bien a alimentar otro tipo de hipótesis en este caso ahora el aval que proporciona en mayo 13 de 2015 el director del ICAN por sí solo porque él manejaba este proyecto únicamente él con uno que otro asesor por ahí cuyos cuyos nombres están en los registros la aprobación que le da a la propuesta arqueológica que es simplemente una propuesta de reparto a la propuesta histórica que ni siquiera alcanza a hacer un resumen a la propuesta tecnológica como si fuera un experto en ingeniería y a los perfiles de los integrantes del equipo de trabajo de la APP pues en realidad constituye uno de los documentos ahí lo ven abajo dos hojitas uno de los documentos más ignominiosos y despreciables de la historia académica del país y desde mi punto de vista constituye todavía una herida abierta que agudiza la condición insuficiente precaria y arrinconada de la institucionalidad científica del país esas dos hojas que ustedes ven ahí aceptaron esos documentos que ya vimos como si tuvieran algún valor técnico científico y cultural y eso es una herida que tenemos abierta y que no no ha sido sanada y que tampoco ha sido enfrentada por la nueva dirección del ICAN continuando punto número 11 primera ronda hago perdón un paréntesis me va a tener con ustedes que esté tan cargado de texto y que tengamos que leer pero es tan complejo el asunto que necesariamente tenemos que avanzar de esta manera espero pero su comprensión y paciencia nunca existió un dream team un equipo de ensueño los técnicos que participaron son al parecer profesionales capaces las organizaciones involucradas y la tecnología movilizada fue útil y de nivel promedio era tecnología extraterrestre como también se quiso presentar pero además hay consideraciones éticas de algunas de estas organizaciones que falta aclarar sin embargo aquí no vamos a entrar en ello en todo caso lo que sí es completamente claro es que no hubo un equipo científico con un proyecto validado dirigiendo la exploración aquí eso se limitó al cazatesoros montañés que contaba siempre con la anuencia de su asistente oficial de cabecera director de Alicán y ciertos oficiales de la fuerza pública lamentablemente continuamos este solo pedazo nos da más de 12 puntos de análisis la negociación de la retribución de MAC la hace el gobierno lo vieron ustedes de una manera directa entre ellos dos cruda chavacana sin soportes de ningún tipo no se sabe ni cómo llegaron al 10% inicial y mucho menos se sabe cómo es que se acepta siquiera la amable sugerencia de un 20% esto es chavacanería pura en el gobierno y lo que uno está viendo ahí en realidad después de meditar durante tanto tiempo sobre todo este material es que hay una simulación de la imposición de requisitos o condiciones se simula que supuestamente ofrezcan la apariencia de cumplimiento de la ley específica de APP y por eso dura un suspiro esa imposición de condiciones lo cual en los documentos después se demuestra que este tipo de negociaciones parece trasladarse completamente a arreglos verbales entre las partes sin registro o con muy poco registro y con la facilitación directa de Santos cuando había una tensión entre gobierno y y empresa la empresa tranquilamente le decía ya lo comentamos con el presidente o se lo vamos a comentar algo así como no se busque problemas esto ya está ajustado a lo cual habría que preguntarle a Santos cómo fue su nivel de estructuración de esta APP cuál era el ejercicio de defensa del interés público que estaba realizando cada vez que acudían directamente a él ahora bien la ley y luego la sentencia de la corte constitucional convierten al denominado consejo de patrimonio cultural que es en realidad una discreta instancia dominada por delegados del gobierno más unos invitados escogidos a ello que no pasa de funcionar como una reunión social en la que se aprueban y aplauden propuestas y acciones la convierten y la tratan como si correspondiera a una organización especializada toda una agencia nacional con toda la estructura administrativa que además puede actuar como un cuerpo de científicos de todas las disciplinas y de múltiples ingenierías especializados en objetos y dinámicas del siglo XVII y del siglo XVIII luego la idea de un consejo nacional de patrimonio cultural no deja de ser otro chiste dicho directamente a todos los colombianos como si fuera prenda de garantía de la preservación del patrimonio pero además lo sentencia la corte en el momento en que la corte quita de la declara inexequible la grosera exclusión de los metales y de las gemas y dicen que más bien lo define el consejo nacional de patrimonio cultural pues está haciendo lo mismo está permitiendo que una que una una reunión social donde manda el gobierno y donde mandan los delegados nombrados a Edo donde no hay científicos ni uno de ellos pues sean los que terminen decidiendo cómo se reparte el patrimonio entre 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 bienes de valor y bienes de conservación en fin ahí ahí queda demostrado claramente cómo es que estaban operando y cómo estaban estructurando y sellando con mucha fortaleza el plan que venían preparando ahora es una jugada pues nada ingenua del gobierno santos que sale fortalecida la corte y se ratificarán el contrato definitivo en el que sale en el 2018 porque los integrantes del consejo nacional de patrimonio cultural cumplirán apenas cumplirían apenas un papel de notario vayan a ver si gratis de una clasificación de bienes propiamente previamente organizada por el contratista volvamos a los hechos voy a avanzar un poco más rápido 2016-2017 el hallazgo introduce nueva dinámica al procedo después de que se descubre a partir de ese momento macos sus intereses toman el control imponen y definen el curso de las acciones públicas que ejecutan obsecuentemente los integrantes de la camarilla interna eso es lo que se observa de ahí en adelante se tornan indistinguibles y hasta la fecha hasta el día de hoy los intereses de los casatesoros y los intereses públicos de ahí que contrariando la ley esta sociedad entre gobierno y empresa proceda primero ocultar mejor la empresa en paraísos fiscales Suiza e Islas Caimán cambio que se acepta oficialmente que acepta oficialmente el enmascaramiento y refuerza estas acciones además de aceptarla otorgándole derechos y entonces ahora tenemos de MAC pasamos a MAC y ese cambio ocurre el 30 de marzo del 26 de abril el 30 de marzo perdón y el 26 de abril de 2016 ya el gobierno había aprobado el cambio una muestra increíble de eficiencia pero además durante ese durante ese periodo ya va pasando de la prefactibilidad es decir de la exploración al proceso de preparación de la intervención pues se aprueba oficialmente una serie de valores indebidos en los estudios adelantados durante la etapa de prefactibilidad más de 6 millones de dólares una suma para nada despreciable y sobre esos aspectos va a haber tiempo seguramente en estas conferencias para exponer las pruebas sigue el 2016 y 2017 con una cantidad de actos como cambiar a su antojo las propuestas de factibilidad del APP formalmente radicadas o hasta 5 propuestas a ningún contratista del estado le permiten más que radicar una vez y poder modificar y hacer cambios no sustanciales sino cambios de mejora o de aclaración por una única vez acá los contratistas socios de Santos cambiaron a su antojo las propuestas se saltaron todos los plazos perentorios cosas que son absolutamente claras dentro de la ley que no pueden ocurrir a riesgo de invalidar todo el proceso pero en ese frenesí en esa alegría y en ese entusiasmo de finalmente encontrar el galeón estaban muy próximos a materializar una ambición que habían aguardado por años pues salen por ejemplo en el 2016 noticias como la siguiente en la revista Credencial que es una revista que suele circular dentro de la dentro de la élite bogotana el abogado Juan Manuel Prieto se presenta como el hombre que más sabía de la ley de San José pues no no tienen un solo estudio histórico arbitrado no es arqueólogo pero así en esa frenesí pues se presentaba como el hombre que más sabía del galeón y en esa entrevista el señor dice que abro comillas pero también estipula la ley 1675 que las piezas repetidas se reserven unas para los museos y las restantes se puedan vender como le dije al presidente estoy convencido de que el galeón San José puede recaudarse que del galeón San José puede recaudarse más plata que de una buena reforma tributaria y jajaja risa esta es una pieza de hecho semiótica muy interesante porque es representativa de ese modo baladí como se gestionan los asuntos públicos en Colombia ¿no? el hombre que más sabe es un abogado y sabe tanto del galeón que pues además valida su repartición y al mismo tiempo tiene la gracia de burlarse de que ese dinero puede significar mucho más plata que una reforma tributaria en fin y esas que van a hacer parte del análisis en su extensión y continuamos sin embargo después del del hallazgo empiezan a materializarse unos riesgos que habían sido subestimados hasta el momento primero el derecho internacional y la UNESCO ¿no? y la manera de enfrentar el riesgo de tratar el riesgo fue desinformar y tergiversar al respecto la convención de las Naciones Unidas para la protección del patrimonio cultural subacuático la del 2001 pues acá ha sido completamente tergiversada ¿no? en su contenido en su alcance y resulta lamentable la manera en que ha sido presentada por parte de quienes tienen el deber y la obligación de explicarla y de estudiarla con seriedad pero digamos que esa no 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 se debe afirmar no se debe hacer parte de la convención del 2001 bueno al menos hay unas hay unas normas relativas a las actividades de intervención del patrimonio normas que jamás consideraron ni siquiera tenerlas en cuenta para verificar el proyecto es un libro este que ustedes ven ahí en la figura es un libro muy corto de 50 páginas no sé si ese sea un gran impedimento para la camarilla estudiarlo y conocerlo pero esas 36 normas son absolutamente claras sencillas y no ofrecen ninguna dificultad para su comprensión y todas apuntan realmente a proteger el patrimonio cultural pero bueno el punto es acá que frente a frente a esas fuentes en las cuales había observaciones y críticas muy duras sobre lo que estaba haciendo Colombia el gobierno lo que procede a hacer esa desinformación y tergiversal el otro riesgo son las observaciones de España respecto a la posición que manifestaba muy tímidamente España en realidad lo que hacen es deformarla y satanizarla y ya vamos a demostrar algo al respecto a los científicos y académicos del país y del globo entero que se comunicaban para pedir una revisión de lo que estaba ocurriendo con mayor razón cuando ya se sabía que el galeón había sido localizado a todos los caricaturizaban y los perseguían eso resulta claro en los documentos y en lo que pudimos conocer de manera directa durante este periodo por ejemplo caricaturizaban que dijeran los científicos que había que mantenerlo el galeón in situ si el estado no era capaz de hacer un trabajo realmente científico y cultural de excavación arqueológica se caricaturizaban como fundamentalistas radicales y lo que le estaban diciendo era absolutamente cierto en la medida en que el estado no cumpla con los estándares para proteger el patrimonio mejor deje eso quieto porque en este momento ustedes son incapaces de manipular algo que requiere todos los protocolos de conservación y de protección cuando su interés es únicamente extraer los bienes con valor comercial pero esa era la actitud de manejar los científicos a eso le dedicaban bastante tiempo y así ser salvada que son casas tesoros también tienen pretensiones de ese tipo pues ellos habían denunciado el lugar de posible ubicación del galeón los ignoraron y despreciaron y y y y y han descuidado pues la defensa del estado frente a una cantidad de acciones que adelantaron judicialmente y que en todas han ganado ¿no? entonces esa inseguridad jurídica es parte también de la capacidad de ignorar y despreciar a quien debió haberse atendido y haberse resuelto ese problema vamos con lo de España un momentito porque ese ese es un asunto muy importante que evaluar a España la las observaciones que expresan las deforman y las satanizan de una manera muy clara muy evidente muy grosera ¿no? aquí voy a traer por ejemplo para que la lean leamos unos pedazos una noticia de la agencia EFI donde reporta el encuentro el 12 de diciembre de 2015 a los pocos días de haberse notificado el descubrimiento al hallazgo y señala que España y Colombia discrepan sobre el galeón San José pero buscarán su protección perdón perdón y dice la noticia abro comillas España y Colombia admitieron hoy discrepancias sobre la titularidad jurídica del galeón San José los títulos que invoca España discutidos por Colombia continúa el ministro José Manuel García Margallo es que el San José era un buque de guerra un pabellón de estado que cuenta con inmunidad soberana reconocida por el convenio de Naciones Unidas de derechos del mar derechos del mar y patrimonio cultural es decir aquí España saca su carta esta ha sido su observación permanente su carta del galeón San José es un buque de guerra español está protegido por la inmunidad soberana etcétera esa la conocemos muy bien esa es la carta que siempre saca pero lo que no hemos entendido es que España tiene esa carta y la utiliza cuando siente que el país que tiene el naufragio pone en riesgo ese patrimonio mediante mediante propuestas y mediante tramas de comercialización porque inmediatamente y aquí la parte interesante ambos ministros ambos cancilleres la canciller de Colombia y el canciller español acordaron trabajar juntos para buscar fórmulas encaminadas a la conservación y la protección de un precio que es patrimonio y la humanidad además le dice la canciller colombiana por su parte le deja claro España y a su país comparten un mismo objetivo le dice esto es patrimonio de la humanidad y el objetivo es cómo se conserva a este punto todo lo que hemos visto ya sabemos que no había ningún objetivo de esos el objetivo era todo lo contrario sin embargo le estaban diciendo directamente al canciller español que ese era el objetivo ¿no es cierto? García Margallo y Dolguín además destacaron las excelentes e inmejorables relaciones y se mostraron seguros de que encontraran una solución a este asunto ¿no? nada más cálido que eso es una foto de esa rueda de prensa ustedes la pueden de la noticia y de la rueda de prensa se la pueden encontrar en YouTube sin ningún problema la delegación colombiana riendo pues con el canciller español y además agrega la canciller colombiana ¿no? subraya que el San José no dividirá a España y Colombia bueno lo cierto es que mientras le decían eso al canciller y el canciller se lo puede notar en la entrevista parece que genuinamente cree que Colombia va a trabajar en conservarlo que realmente Colombia está pensando que esto es patrimonio de la humanidad él como que se va tranquilo se va confiado después hay otra reunión donde vuelven y le dicen lo mismo unos meses después pero lo que hace el gobierno en Colombia a través especialmente de algunos agentes en los medios de comunicación y demás es plantear las observaciones de España como una posición de fuerza donde prácticamente se eleva una amenaza y les faltó decir militar para recuperar el Galeón San José español aquí hay una una serie de de análisis que habrá que hilar mucho más delgado pero lo cierto es que esa fue la la táctica colombiana y que ciertamente la inmunidad soberana y y y y los conceptos de buque de buque de estado son problemáticos pero también es cierto y hay que entenderlo todo en su contexto que pues España es firmante de la convención del 2001 que que no permite ninguna comercialización de de galeones ni de patrimonio cultural y que además lo decía en ese momento ¿no? nosotros no pretendemos sino que no se comercialice y además que se respete la tumba de 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 más de 500 600 personas que se conocen naufragaron en ese momento en fin capítulo séptimo llegamos al 2018 ya casi vamos a terminar la sociedad entre el ministerio de cultura y max ahora acelera el trámite ¿no? es el último año del gobierno santos ¿no? y acelera el trámite al tiempo que quebranta otras disposiciones legales ¿no? y consigue las aprobaciones irregulares de la app por parte del ministerio de hacienda que miran aquí las fechas 16 de enero al otro día en la mañana radican en el departamento nacional de planeación la solicitud de aprobación y en la tarde ya tienen la aprobación ¿no? este departamento nacional acá se considera la instancia más técnica del estado colombiano ¿no? y logran aprobar una app de semejante complejidad en un mismo día ¿no? van a decir que ya conocían el proceso y que era simplemente un proceso de trámite ¿no? no, no es cierto los documentos muestran que incluso todos los reglamentos de aprobación de una app dentro del departamento nacional de planeación todos se saltaron ¿no? se inventaron una metodología única para aprobar el modelo financiero del Galeón San José completamente ajustada y bueno el Consejo de Ministros todo esto ocurriendo para que en el Consejo de Ministros del 22 de enero se aprobara ¿no? y en el Consejo de Ministros también se aprueba ilegalmente porque a los ministros les velan información que de haberla conocido en detalle se hubieran tenido la oportunidad de leer la cantidad de argumentos que desde el país desde el exterior desde la legalidad de toda esta estructura se le hacían eventualmente algunos ministros habrían dicho yo espero quiero conocer mejor quiero que me aclaren mejor es decir habría habido una posible objeción y no se hubiera aprobado pero increíblemente les velan la información no importa ¿no? llevarlas a la ciega a los ministros del Estado a los demás ¿no? excepto la la que lo presentaba conclusión en el capítulo séptimo esta historia del 2018 se publican los pliegos definitivos del contrato ya como tal de concesión en marzo del 2018 y en esos pliegos bajo se encuentran las siguientes características ¿no? primero la excavación del naufragio se hará en seis meses seis meses creo que vienen unas conferencias donde por ejemplo se va a explicar como el naufragio del Baza tomó 20 años el proceso una vez se recuperó se trajo a superficie tomó 20 años para poder llegar a exhibición a a todos los turistas en Estocolmo ¿no? 20 años preservando recuperando estudiando y continúa el proceso de investigación científica acá no acá el galeón más importante de la historia de la humanidad como naufragio en este momento se va a acabar en seis meses ¿no? se otorga además una triple remuneración al contratista que se focaliza en los bienes no patrimoniales los famosos bienes no patrimoniales avaluados al peso ya lo explicaba también Francisco en la conferencia pasada y aquí quedó el porcentaje definitivo 45% de los metales ¿no? o por su calidad el 20% de las piedras preciosas y gemas el contratista se llevará el 45% de los metales y el 20% de las piedras según unos lotes mensuales ¿no? por allá después cuando esto estalló y cuando en su momento se expresaron con mucha indignidad desde diferentes esquinas de la ciencia y la cultura decían no es que ese es el caso límite ¿no? llega al 45% solamente si se alcanza un valor no, no es cierto ¿no? aquí podemos aclarar aquí está la resolución está en el SECOP que para llegar a esos valores de cientos de miles de millones de dólares que se organizan en lotes mensuales ellos siempre van a llevarse el 45% de los metales sin duda también el 20% de las piedras y además se rebajan pues es que no son museógrafos ¿no? no son científicos me imagino ¿no? que es artera manejar un museo logran rebajarse a tres años la operación del museo ¿no? y el laboratorio entre comillas en realidad será unas piscinas para alistar los objetos de valor es lo que termina quedando en el contrato todo bajo la dirección de ningún programa científico validado por PAS no hay una sola mención a un programa científico que lidere paso a paso el proceso de excavación arqueológica excavación que puede tomar décadas y eso es lo que obliga la ciencia es lo que obliga el método científico de pronto la tecnología cada vez va a ayudar más a agilizar ese proceso pero en seis meses no se iba a lograr otra cosa que ir detrás de los bienes de valor y ahí está ese documento ¿no? así como el mapa estaba en Washington yo creo que este hay que llevarlo también a Washington ¿no? al museo del crimen que tendría sin duda alguna un lugar muy especial allá de exhibición análisis rápidamente Santos y sus camarillas coronaron así una trama compuesta por todas las tretas necesarias para alcanzarlo ¿no? la treta legal la treta empresarial la treta económica tecnológica la treta científica patrimonial nacionalista creando un falso nacionalismo frente a una falsa amenaza una treta internacional acusando a la UNESCO de los crímenes que ellos mismos estaban cometiendo en fin la extensión y viene aquí ya como unas conclusiones la extensión articulación y persistencia de esta trama enmarañada apunta que Santos y sus camarillas no obstante su trayectoria personal ¿no? de ser personas educadas con todas las oportunidades en la vida carecen del genuino cultivo individual tanto de la razón de la cultura y de la moral ¿no? esa última frontera que evitaría que alguien se permitiera para semejante trama lo que les hubiese impedido militar en la barbarie porque eso es lo que hicieron acá comportarse como personas que no han logrado construir ni cultivarse ni cultivarse en la razón la cultura y la moral y por tanto trabajar del lado de la barbarie eso va a ser todo un desarrollo este concepto de de ilustración de cultivo de cultura es campeano y así como desde 1935 todos sabemos que el patrimonio hay que protegerlo desde desde el pacto de en Washington de 1935 protección de monumentos no hay ninguna excusa para decir que se podía se podía comercializar patrimonio quienes lo hagan desde desde esa fecha pero desde antes incluso porque hay dotaciones naturales que crean un respeto hacia los objetos del pasado que aquí no se tienen no hay ninguna excusa y solamente permite clasificar a este tipo de personas dentro de la barbarie ¿no? ahora desde el punto de vista criminológico revela este ser el trabajo de unos criminales avesados dentro de la categoría de cuello de delitos de cuello blanco hábiles estafadores ambiciosos depredadores y además con pretensiones añadidas de grandiosidad ¿no? porque todas las tretas fueron vendidas como su contrario no como tretas de una trama sino como acciones todas ellas virtuosas ¿no? que merecían el aplauso la ovación de 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 la cabeza y de sus secuaces tercer punto de este análisis en la segunda ronda las condiciones del contrato de APP apenas suspendido hasta la fecha aseguran entonces la destrucción arqueológica del naufragio y su contexto eso está completamente asegurado en esta APP ¿no? aquí no va a haber un proceso de excavación arqueológica metódica delicada paso a paso aquí va a haber una destrucción que se comete en seis meses y así fuera un año y así fuera en cinco años sería la destrucción arqueológica del naufragio ¿no? perdón segundo aseguran la profanación de los restos de cerca de 600 personas aquí no va a haber la la emergencia la salida a flote delicada de la disposición de los cuerpos tal cual como se van a encontrar allá en el fondo del mar va a haber una profanación clara tercero el despojo violento a la nación colombiana de bienes extraídos por su valor comercial y la ignominia de su infinita circulación en mercados grises y negros de antigüedades y colecciones privadas los colombianos tienen asegurada con esta APP esa ignominia ¿no? de ver los objetos del galeón repartidos por todo el planeta en manos de asilos comerciantes y compradores y vendedores de este tipo de mercados y vamos a estar con la frustración y la afrenta además de una divulgación pseudocientífica y pseudocultural en un pseudo museo de la historia contenida en el naufragio más importante de la humanidad cuarto punto la APP planeada ejecutada e impuesta por santos y sus camarillas producirá sin duda un expolio brutal y bárbaro del patrimonio cultural subacuático de la humanidad que es propiedad de la nación colombiana ahora volvamos entonces al primer punto de las hipótesis que nos permitirían calificar esta sociedad entre el ministerio de cultura y MAC las cuatro primeras pues sin duda no lo son no es ni virtuoso ni aceptable ni alternativo ni son personas que se equivocaron pero tenían toda la buena fe no esto es completamente y claramente aberrante aquí hay conducta culpable y hay conducta dolosa sin ninguna duda y bueno pues ahí tenemos algunos de los momentos en los que se celebraba la inminencia de llegar a todos esos materiales preciosos a todas esas joyas seguramente el afán por empezar a venderlas a subastarlas también la decepción que le produce la acción de todo movimiento ciudadano que empezó a impedirlo es otra historia y aquí valdría la pena en este ciclo contar todos los que participaron en este proceso desde el 2009 valientes sin duda también algunas decepciones gigantescas y bueno eso es lo que lo que tenemos el gobierno actual pues en realidad se mueve como se ve abajo más o menos en la misma lógica de mantener esta trama decía Santos recordemos la entrevista dice se lo cuento se lo cuento que es una partecita de una historia maravillosa que quedará en los libros de historia en los libros de la historia bueno la historia está hecha por profesionales de la historia de las ciencias sociales y yo estoy seguro que los libros de historia van a consignar lo que ocurrió aquí sin ninguna duda pero van a decir lo siguiente que esta fue una trama elaborada por el gobierno Santos para expoliar el galeón San José muchas gracias bueno excelente la presentación del doctor Leandro Ramos muchas gracias yo pienso que un análisis de este de este nivel un estudio tan juicioso este ejercicio académico que has hecho ante el país y el mundo hoy es realmente digno de ponernos de pie y aplaudirte estamos muy honrados del trabajo minucioso dedicado sincero y patriota que has hecho apreciado Leandro un placer gracias Francisco tú siempre muy generoso no señor bienvenido muchas gracias es fantástica no hubo que hubiéramos pedido una pintura nunca hubiéramos imaginado que usarías tantos colores sí está llena de toda la paleta especialmente en la zona de grises y negros vale en esta ocasión nos hemos ido un poco más allá merecidamente sí me disculpo con todos qué pena yo sé que era una hora pero quiero pasar a las preguntas un poco precipitadamente tú me perdonarás tenemos una pregunta de un señor Roberto Prieto usted qué opina de las acciones del actual gobierno de Pitalito Huila bueno yo creo que el presidente y la vicepresidenta tienen el objetivo de desbaratar la trama y de proteger el galeón sin embargo el control del proceso lo tiene el ministerio de cultura que a la fecha no ha desbaratado una sola treta y continúa protegiendo el proceso de APP en eso no hay ninguna duda y los hechos lo demuestran por otra parte el director de la agencia de defensa jurídica del estado ha dicho que no lo convencen los argumentos jurídicos que se han ofrecido para defender el patrimonio de la nación fíjate esa contradicción ¿no? la agencia de defensa jurídica del país pues no cree en los argumentos para proteger el patrimonio de la nación yo creo que cabe decirle aquí al director que pues este no es un asunto de opiniones es un asunto donde hay que hacer demostraciones y demostraciones jurídicas hay un documento que si sumamos todas las partes puede sumar más de 100 páginas en las cuales se demuestra jurídicamente todos los quebrantamientos de la ley que ha tenido el proceso es decir es una versión de lo que yo he dicho hoy pero únicamente desde un punto de vista jurídico luego no cabe pues sino esperar más allá de una opinión de estoy o no estoy convencido que resulta bastante frívola que demuestre que esas 100 páginas están completamente erradas que la comunidad de científicos está equivocada y que el planeta entero y el derecho internacional pues están equivocados sobre el desastre y el espolio que significaría continuar con esta app termino diciendo cualquiera de esos argumentos que hemos incluso alguno de ellos dicho hoy con toda claridad cualquiera permite la cancelación inmediata e ipso facto del documento que le da apertura a este proceso luego no hay nada que esperar más que procedan que cumplan la voluntad del presidente y de la vicepresidenta según lo hemos podido entender muchos de nosotros con sus con sus declaraciones y con algunas acciones virtuosas ¿no? muy pocas pero pero las hay de parte de ellos dos ¿no? correcto la 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 posición del gobierno pues uno quisiera haber estado más cerca ¿no? que este proceso que adelantamos los veedores o las veedurías o estos movimientos ciudadanos basados en esta en esta oportunidad que nos dio la constitución del 91 de participar de hacer control social a toda esta clase de procesos nos permitieran entrar acercarnos participar por lo menos ejercer la veeduría ahora pero nos tienen realmente pues y con el perdón de la audiencia un un veedor en este país es un sapo eso eso es lo realmente lo que somos y y somos una piedra en el zapato somos un palo en la rueda y y muchos que han ejercido este este liderazgo social en este país han terminado muy mal entonces es muy triste pero pero de todas maneras mientras que no cae el cantor seguimos adelante tengo una pregunta de un alto oficial de la armada en uso de buen retiro pregunta para Leandro ¿qué consecuencia trajo para él su trabajo en la procuraduría? ¿fue declarado enemigo del gobierno? como la pregunta pero no si yo como mencioné en un momento dado de la charla la historia del trabajo que permitió detener hasta la fecha esta trama de expolio es tanto tan compleja como puede ser incluso la misma trama en un ejercicio del bien en un ejercicio de moral de cultura y de razón fueron muchos los movimientos que se hicieron para detener la la trama que está viva lamentablemente hay que volver a recordarle a todo el mundo ese punto sobre mi trabajo en la procuraduría yo creo que simplemente fui parte de ese movimiento lo que ocurrió fue que en el trabajo de correr el velo sobre lo que estaba ocurriendo en el gobierno nacional pues se pudieron abrir algunas puertas como corresponde al ministerio público convoqué a los diferentes actores a volver a pronunciarse y eso volvió a activar por fortuna a las universidades a los científicos y a ti como veedor también te conectó con todo ese movimiento en un momento crítico y bueno yo estoy muy satisfecho yo estuve nada más un año y medio en la procuraduría bueno más unos tres meses adicionales en los cuales no no se pudo adelantar mayor cosa y estoy satisfecho por lo que dice y creo que en ese en ese paso pues cumplí con el objetivo que me mandaba la constitución y la ley excelente aquí te responde este alto oficial que estoy de acuerdo con lo en con Leandro valioso su aporte lo apoyo en todo en todo con mayúscula gran saludo también para él tenemos otra pregunta de un líder social en Cartagena pregunta acerca del plan de desarrollo ¿por qué no incluye un presupuesto al Galeón ya que es un BIC? pues obviamente el plan de desarrollo fue primero ¿no? sí debió haber ocurrido la voluntad del presidente desde campaña pues hubiera permitido prever que eventualmente existiera un presupuesto en esa dirección no lo hay y esta es una discusión que hay que adelantar Francisco ¿cuál debería ser la manera correcta de construir un programa de excavación arqueológica del Galeón San José? porque esto no es de empresas queda completamente claro esto no es ni siquiera de empresas legales ¿no? no de casatesoros ni de espolgadores esto no es un tema de tecnología que es una de las tretas más fastidiosas del gobierno anterior este es un asunto de estado y como estado tiene que plantearse la posibilidad de construir toda una agencia nacional de patrimonio cultural subacuático yo he escrito en alguna parte que es importante conocer por ejemplo la trayectoria de la construcción de la agencia espacial NASA en Estados Unidos que en su momento en los 60 tuvo un reto muy parecido ¿no? explorar el espacio ofrece complejidades muy similares a explorar el océano y sin embargo los Estados Unidos en un momento muy crítico lograron decidirse por hacerlo y en este momento también se puede calcular perfectamente que su economía de los 70 y de los 80 no hubiera podido ser la economía aboyante y revolucionaria en las tecnologías de la información y las comunicaciones que fue de no haber sido por la NASA y una experiencia institucional de ese calibre una agencia que lidere desde el punto de vista científico en este caso también cultural un proyecto arqueológico ligado no solo al Galeón San José sino a los cientos de naufragios que hay en el mar y también en lagos ríos de Colombia pues es lo que tendría que plantearse un gobierno serio y un gobierno apegado a la racionalidad y a las perspectivas de grandeza que merecen los colombianos y que merece ese patrimonio que está allá sumergido pero es un área que hay que debatir con calma y que bien podemos con mucho gusto Francisco ojalá más adelante después de revelar todo lo que falta por revelar porque todavía sigue habiendo cosas increíblemente podemos dar esa discusión y ojalá con todas estas personas interesadas en pensar cómo cómo debería hacerse la tarea bien hecha vale Leandro muchas gracias realmente pues claro que quedamos aún sedientos por 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 tu participación en tantos otros ángulos que tiene este proceso que no ha sido nada largo yo me acuerdo que en el libro que amablemente pues si hiciste fundamental en tu presentación yo traje unas palabras al principio del libro están que hablan de un político que hizo unas declaraciones en Caracol evocando supuestas palabras hechas en Wall Street que dice que dicen estos señores que los negocios hay que hacerlos de una manera tan enredada que nadie sepa por dónde nos robamos la plata ¿no? entonces obviamente que ir detrás de esta camarilla recogiendo los pedazos y armando este rompecabezas con toda esa dinámica con todo ese presupuesto con todas esas capacidades gente tan capaz gente tan inteligente al servicio de la maldad eso es eso es increíble o sea esa gente estuviera al servicio de esta nación estaríamos en otro lado pero son les cabe un país y les cabe todas las las tramullas imaginables a la misma cabeza ¿no? si son militantes de la barbarie como lo expresé en un momento de la conferencia son lo opuesto al concepto kantiano de hombres cultivados y precisamente estos delitos de cuello blanco se caracterizan por lo que tú acabas de decir por estar llenos de tretas de tramas y ser muy complicados de develar bueno vale te damos las gracias le damos las gracias a todos los que nos han acompañado este video quedará en este nuevo canal que abrimos en youtube que aún no tiene muchos suscriptores pero me pareció un poco incómodo estar manejando estos temas desde mi canal personal entonces abrimos un canal en youtube que se llama salvemos al galeón que como dice vicky suscríbete toca la campanita para que te lleguen las alertas de las nuevas videos que subamos y de esta manera pues podamos compartir de una manera pues un poco más dinámica todas las las conferencias que vienen en camino tenemos hablando un poco para la próxima conferencia tenemos unas muy interesantes ofertas a nivel internacional vamos a a traer a una persona supremamente interesante para esta nueva conferencia el viernes ustedes recordarán que en Colombia se presentó un un colombiano dentro del proceso del galeón y quiso participar y lo sacaron de allá a Escobazos por decirlo menos y y lo hemos contactado y le hemos pedido y él muy amablemente nos ha aceptado aún no tengo el título de su presentación pero tendremos a este hombre para que veamos cómo cómo funcionamos cómo somos de de fieros hacia afuera aparentemente y tan tiernos hacia adentro del proceso de la rama o sea unas fieras con todo al que se acerque pero supremamente amables tolerantes y laxos con los que hacen parte del problema entonces no se olviden juntos mientras más nos reunamos y más seamos más pongamos este movimiento ciudadano más fuertes nos haremos y nuestra voz será escuchada el Galeón San José ha sido reconocido como un hijo se reconoce cuando salen los documentos ya se declaró un bien de interés cultural allá está ese hijo con los brazos extendidos esperando que la madre patria vaya y lo recoja ese bien de interés cultural el gobierno insiste en mandar a Garavito los espero la próxima semana un gran abrazo a todos gracias Francisco y a todos los que asistieron a la conferencia un gran abrazo gracias a ti Leandro